Bueno, conceptualmente una lista es una lista O sea, una lista es un conjunto de nodos enlazados Más cuando hablamos obviamente de listas enlazadas Donde tenemos la estructura que ustedes tienen en pantalla Una definición con un dato adentro Un struct adentro, que nosotros tenemos que utilizar la palabra struct Siempre lo repito esto por las dudas Con un nodo al siguiente elemento Entonces nosotros qué hacemos Desde nuestro nodo Qué conocemos, no qué hacemos Sino qué conocemos Y conocemos lo que sigue Vamos a tener un puntero al inicio de la lista Que les dije que era un término que iba a repetir hasta diciembre Y ese puntero al inicio de la lista me lleva al primer nodo Y al primer nodo me llega al segundo y al tercero Pero como yo les dije también en la clase Capaz que se acuerdan, capaz que no Es que Esta estructura que tenemos acá Si nosotros ahora que conocemos el concepto de recursividad Entendemos que esto está entre llaves Y fíjense, esperen que no sé ni dónde está No sé por qué no me toma Si analizamos esto Visualmente es una estructura que se llama a sí mismo Porque donde defino dentro de la estructura Donde estoy definiendo un puntero del mismo tipo de datos Que sí o sí le tengo que poner que es un struct Obviamente para que busque entre los struct de ese archivo Es una estructura recursiva Por lo tanto Gestionar la recursividad En las listas Resulta más simple A la hora de desarrollar una función Y vamos a ver que En comparación con No los vamos a ver todos hoy Pero vamos a ver algunas funciones Pero en comparación Digamos con Con otras funciones Van a ver que Se solucionan los problemas Con Menos cantidad de líneas de código ¿Sí? Por eso Cuando ustedes vean esta presentación Y digan que Lean esto La lista En la definición de su estructura Ya nos demuestra Que se trata de una estructura de datos recursiva ¿Sí? A eso queremos decir Que se está llamando a sí misma ¿Sí? Esperen que Estoy avanzando ahora con esto ¿No? Y eso Le aporta Cierta Diamos Cierta sensibilidad a las funciones En comparación A la A la forma de gestionar Las listas Con iteraciones ¿Sí? Una lista Apunta Que apunta a null Sabemos que es una lista ¿Sí? Nosotros cuando creamos Inicializamos una lista Esa lista No deja de ser una lista Porque apunta a null Sigue siendo una lista Si además Un nodo seguido De una lista También es una lista ¿Sí? Pero bueno Esto es un juego de palabras Que puso mi amigo Gustavo Zombico Que dice Bueno Que una lista es algo Que apunta a null Pero también es algo Que contiene una serie De nodos concatenados Lo más interesante Por ahí está acá Y resulta bastante complejo Al principio De generar Una Esperen que Voy a poner en silencio esto De generar Una Un razonamiento Es esto Ahora se los voy a explicar ¿No? Yo supongo que alguno lo entiende Alguno sí Otro más Pero lo vamos Lo vamos a ir madurando Esto que dice En esta firmina ¿Sí? Lo vamos a ir madurando A medida que vayamos Ejecutando las funciones Consideremos que Cuando llamamos A una función recursiva Vamos a trabajar Con una lista ¿Sí? Me quiero detener ahí Acuérdense que La recursividad Lo que genera Son procesos En memoria ¿Qué hago yo? Vamos a suponer Tengo Tengo Una llamada recursiva Una función Que llama otra Entonces lo que yo voy haciendo Es que en cada llamada A sí mismo Generando un espacio De memoria ¿Qué quiere decir En cada llamada Que en cada etapa recursiva Mi lista va a ir cambiando Parece difícil esto Pero eso es lo que dice acá Y en los siguientes espacios Que es lo que yo les estoy diciendo Que genera el llamado recursivo También vamos a trabajar Con una lista Que es una sublista De la lista principal Así obviamente Hasta llegar a nulo ¿Qué quiere decir esto? Que si Yo recorro Una lista Que tiene cinco nodos En cada llamada Vamos a suponer Que yo quiero mostrar Esos nodos En cada llamada recursiva Se va a generar Una sublista De la lista principal O sea Yo voy a mostrar La primera parte Entonces recursividad Me muevo a la siguiente Ahora ¿La siguiente qué es? La siguiente es una llamada Que yo tengo que Generar un acercamiento A la condición de corte Y ese acercamiento Implica que yo le pase La lista siguiente El puntero del siguiente Que ya es otra sublista Y que después Pasa el puntero del siguiente Y que es otra sublista Y así obviamente Hasta llegar a nulo Y que corte la recursividad Pero bueno Vamos a ver eso Más que nada Con un ejemplo Esto igual Esto capaz que ustedes Ya lo vieron En el campo municipal Porque también está Esta presentación A ver si Sigo avanzando Como para que empecemos A ver un poco de código Acá tenemos Una función recursiva De recorrer y mostrar Vamos a trabajar un poco Con esto Fíjense que acá No cambia demasiado Tengo que apretar esto La condición de corte ¿Qué quiere decir? Este if se va a ejecutar Mientras la lista Sea distinto de null La condición de corte Es que cuando la lista Llega a null No se ejecuta más el if Y no entro más En recursividad Ingresar dentro del if Vamos a ponerlo acá Esperen No me gustó eso Llamada recursiva Llamada recursiva Llamada recursiva Todo esto está dentro del if ¿Sí? O sea esto Se ejecuta Vamos a ponerle No está bien Bueno está bien ese color Hay una llamada recursiva Cuando se ejecuta el if Cuando la lista es distinto de null Entro en recursividad Lista distinto de null Entro en recursividad Pero fíjense Que yo en cada llamada Lo que voy haciendo es A esto me refería con la sublista Diciéndole lista siguiente Yo no le estoy pasando lista acá Le estoy pasando siguiente Y bueno y acá estoy mostrando el dato Que esto lo podría hacer Acá lo simplificamos Esto es una función aparte Que ahora después lo vamos a ver Como una función aparte Pero lo estamos simplificando Entonces cuando yo le paso Ese lista siguiente Lo que estoy haciendo ahí Es acercándome a la condición de corte Entonces por eso Lo que decía anteriormente Esto de la sublista Entonces en la primer llamada recursiva Yo le voy a pasar El puntero de inicio de la lista Y después le voy a pasar El puntero de inicio de la lista siguiente A la próxima llamada Cuando venga acá Ya no va a ser La lista El puntero de inicio de la lista Sino va a ser el siguiente Entonces evalúo El siguiente es distinto de null Si vengo acá Y ya le paso el siguiente Al del siguiente Entonces eso es lo que Decía en el texto anterior Entonces ahí Lo que va a suceder Acuérdense que En cada etapa de memoria Más allá de que yo esté aquí mostrando Siempre va a volver hacia atrás Y yo se los voy a mostrar Con un ejemplo Con un ejemplo Haciendo unas modificaciones En la función Pero ahora vamos primero a esto Llamada recursiva Y obviamente la solución trivial Que es implícita Que obviamente la acción Es el tema de null Cuando yo llegaba a null Debería cortar Entonces acá no hace falta Es simple Lo más importante Y lo novedoso En todo esto Es obviamente La llamada recursiva La muestra del dato Pero el acercamiento A la condición de corte Tengo que tener mucho cuidado También Porque a veces también No es lo mismo Cuando nosotros recorremos De forma iterativa A veces las condiciones De corte son distintas ¿Sí? O sea En esto tengo que tener cuidado En estas son iguales Pero en realidad Son bastante diferentes Después vamos a hacer Algunas modificaciones En referencia a esto Que tiene que ver Justamente con este ejemplo ¿Sí? Las diferencias que hay Si yo trabajo Y acá estamos repasando Recursidad Si yo voy a trabajar De forma recursiva Voy a utilizar Digamos Una estructura condicional ¿Sí? Acá estoy trabajando Con una estructura condicional Repito No es No es correcto Digamos Gestionar Con una estructura repetitiva Con un bucle La recursividad Eso Es algo que les va a traer Muchísimos problemas ¿Sí? O sea O Ejecuto Varias veces Mi línea de código Utilizando recursividad O Lo ejecuto a través De una estructura repetitiva ¿Sí? No mezclo Las dos cosas No hago Una función recursiva Con un while adentro ¿Sí? No quiero ser redundante En esto Para no generar confusión ¿Sí? En cambio en este Obviamente Como estoy recorriendo La misma lista Lo estoy haciendo Digamos De forma repetitiva A través de un while Fíjense que Acá hay un par de detalles ¿No? Acercamiento A la condición de corte En este caso El acercamiento A la condición de corte Es reemplazado Por la asignación ¿Sí? O sea Fíjense que Ese es otro De los errores Que O sea Esto Que estamos haciendo Acá Esto que estamos haciendo Acá ¿Sí? Y esto que estamos Haciendo acá Son dos cosas Diferentes Por más que En la ejecución Parezca Digamos Genere el mismo Efecto En realidad Lo que yo le estoy Pasando acá Es a la próxima Llamada recursiva Lo que estoy pasando A la próxima Llamada recursiva Es El puntero Inicio de la lista Siguiente Y después Mi lista Obviamente Cuando llame Nuevamente a la función Acá Va a evaluar Eso En cambio Digamos Acá estoy Generando una Asignación Digo Estoy modificando Mi lista En realidad Acá no la estoy Modificando Porque tuviste Una variable Seguidora Y porque Ustedes ya saben Porque se los expliqué Es que esto Es una copia Pero acá Vamos a hacer Un Un pequeño ejercicio Vamos a ir al código Después vamos a retomar esto Porque acá Esto lo marca Como una diferencia Porque hay una variable Seguidora Y sabemos Que si yo trabajara Directamente con la lista Acá No pasaría nada Porque esto es una copia Pero ¿Qué pasaría Si yo trabajara Con puntero doble Acá? Que es bastante difícil De trabajar ¿Sí? Ahora vamos a ver Vamos a ver ese ejemplo Pero no para que Se lo sepan Sino simplemente Para que vean La diferencia De trabajar Con recursividad Y de trabajar Con iteración Porque Pareciera esto Vamos al ejemplo ¿Sí? Porque si no Vamos al ejemplo De código Este de acá Y acá Nosotros tenemos La función De recorrer y mostrar ¿Sí? Esta que tenemos acá Nosotros lo que vamos a hacer Acá Tengo la función De punteros dobles Ustedes saben perfectamente Que si yo trabajara Con punteros dobles Acá Lo que va a suceder Es que voy a perder El puntero de inicio De la lista Claramente ¿No? Y yo lo que voy a hacerles Acá Es Lo que vamos a hacer Va a ser Tipear La función Recursiva Esta que tenemos acá Esta que tenemos acá Le vamos a poner Voy Recordo Bueno Mostrado Vamos a ponerle Sí No está bien Bueno Vamos a ponerle Recursivo Vamos a ponerle R Vamos acá Vamos a hacer lo mismo Vamos a pasar un nodo 2 Puntero doble Lista ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo Que hicimos allá arriba Esperen que voy a Dejarle más Ahí Ahí está Y acá Acuérdense Que yo voy a utilizar un if Un if Que era Distinto de null ¿Sí? Pero bueno Acá Lo que va a suceder es Que Yo voy a trabajar Directamente Perdón Directamente Con la lista Por lo tanto Voy a poner acá Perdón Asterisco Lista Sí Porque ustedes saben Perfectamente Que Esto es así Y Vamos a hacer esto Vamos a llamar A la función Mostrar Le vamos a pasar Obviamente Como estamos trabajando Con listado El puntero De la lista Punto y coma Y acá Bueno Vamos a hacer La llamada recursiva Recorrer y mostrar R Y le vamos a pasar El puntero Sí Acá hay una Esto está bien Pregunto ¿No? Tienen que voy a Voy acá Siguiente No sé por qué No me lo está tomando Pero bueno Ya averiguaremos Por qué Evidentemente Está faltando Alguna cosita Pero creo que no Sí Lo que sí Bueno Esto acuérdense De envolverlo Y acá Esto está Correcto O falta algo Sí Fíjense Lo que estamos Haciendo Es transformando Esta función Que antes Digamos Ustedes saben Perfecto Lo que yo quiero Hacer es esta prueba Acá perdemos La referencia Y lo vamos a probar Y acá Si yo trabajo Con puntero doble Y esto Esto es para Corroborar Esta situación ¿No? Si yo trabajo Con un puntero doble Debería perder La referencia también Pero lo repito Esto que está acá ¿Es correcto? O falta algo Creo que el error Es que le está pasando Un puntero simple Pero yo Acordé que yo estoy trabajando Con un puntero doble Sí Sí Pero el parámetro Para la función Es un puntero doble Y ahí Vos le estás dando Un simple Está bien Entonces ¿Qué es lo que yo Debería pasarle acá? Lista sin asterisco Lista sin asterisco Creo que sí Acuérdense Que yo Esto es una llamada A la función ¿Sí? ¿No sería La dirección de memoria? Claro Eso Se va acercando Ese es el primer Razonamiento Yo le tengo que pasar La dirección de memoria ¿Pero la dirección de memoria De qué? Del puntero Que me ingresó Esto debería ser así Sí Yo sé que es un poco raro Pero bueno Es Es lo que yo ¿Por qué? Porque en realidad Lo que vamos a hacer ahora Es una prueba No de esta función Sino de las dos funciones Lo que vamos a hacer es Primero probar La pérdida de la referencia Que se va a provocar En la primera llamada Y luego Si no me estoy olvidando nada Y ningún punto y coma Por ahí Ni nada Estoy mirando A ver si está correcto Esperen que estoy Chusmeando Recorrer y mostrar R Esto está Distinto de null Perfecto Llamo a la función mostrar Sí Se llama mostrar Se llama mostrar Esta que tenemos acá Donde mostramos el dato Le paso la referencia Y acá Le paso la dirección de memoria De donde apunta La lista Que yo ya recibí acá Bien Yo creo que eso está correcto A ver si Metí alguna rueda En algún lado Capaz que tengo que Prototiparlo Puede ser eso Bueno Yo creo que está bien Pero vamos a hacer La siguiente prueba Sí Yo ya obviamente Preparé funciones acá Que ya vimos Vamos a hacer esto Recorrer y mostrar dos Es esta función Que tenemos acá La función Iterativa Pero con puntero doble Ustedes saben acá Si yo esto Lo llamo tres veces Sabemos que lo va a mostrar Solamente una vez Porque después va a perder La referencia ¿Sí? Porque esto ya lo hicimos ¿Sí? Fíjense que acá Creé alguna lista Creé el nodo acá Se lo voy pasando Directamente Y voy mostrando Vamos a hacer esa prueba Esto me lo debería mostrar Una vez Si está funcionando Correcto Sí Tal cual Fíjense Me lo mostré Perdí la referencia A la lista ¿Sí? Ya la perdí Entonces Eso es lo que Lo que está sucediendo Ese espacio Que está ahí Lo está generando ¿Por qué? Porque la función Se está ejecutando La función de mostrar Y está generando Este barra n ¿Sí? Entonces por eso Esos espacios Si yo lo borrara No habría ningún espacio ¿Sí? Por eso el tema De los espacios Acabo de perder La referencia Entonces yo digo Bueno Si hago lo mismo acá Debería perder La referencia Bueno Vamos a ver Si es así Ya les voy a anticipar De que eso no va a pasar Salgo que me esté equivocando Que puede pasar Pero bueno Lo que vamos a hacer acá Es esto Vamos a llamar a la R Le vamos a pasar Obviamente Variable Puntero Contra puntero doble Dirección a memoria De la variable ¿Sí? En este caso Le vamos a pasar la lista Y vamos a ver Que sucede Si todo marcha bien Debería mostrarlo Tres veces Ahora ¿Sí? Porque yo lo voy a poner Tres veces ¿No? Bien Bien ¿Está bien ahí? Sí Bien Acá Vamos a ejecutar Y lo muestra tres veces Plaf Nunca perdí La referencia Vuelvo otra vez A esta función Que tenemos acá Donde yo les dije Que Lista siguiente Es un acercamiento A la condición de corte Y es una sublista Que no modifica Porque no hay asignación Acá hay asignación Entonces si yo trabajo Directamente con la referencia De la lista Me lo va a modificar ¿Por qué? Porque hay un proceso De asignación Acá no lo hay Acercamiento A la condición de corte Donde yo simplemente Le digo En cada etapa recursiva Donde ya estamos Entendiendo Que es una etapa recursiva Que Cada vez que se ejecuta Esto Después vuelve Como un bucle Hacia la sub Digo Acá llega Al final de la lista Y después Acá mostró los datos Pero Si yo cambiara Esto Esta información Y la tirara abajo Lo que va a hacer Acá Es mostrar al revés Acuérdense Que yo acá Cargué 5 6 6 Es el Acá estoy agregando Al final O sea que Quiere decir Que 5 Es el punteo De inicio de la lista Que no va a cambiar Si yo acá Agregara Vamos a agregar Otro nodo más Vamos a agregar Si Siempre va A hacer Mi punteo Los voy a poner así Para que vean Igualmente si le cambio El número Es lo mismo ¿No? 10 Y vamos a ponerle 12 Y lo voy a mostrar Una vez Ya sabemos Que esto funciona Perfecto Lo voy a mostrar Una vez Para que no se me haga lío O sea el punteo De inicio de la lista Va a ser 5 Porque es el primero Que yo agregué Y después Al final Agregué el 6 Al final Agregué el 10 Y al final Agregué el 12 ¿Qué quiere decir esto? Que bueno A ver cómo me va a mostrar Los datos Me los va a mostrar Punteo de inicio De la lista Primero Y el 12 Al final Porque es El último elemento Que yo agregué Y como estoy agregando Al final Entonces Vamos a invertir Esta situación Y vamos a agarrar Y vamos a decir Bueno Yo no quiero Que me muestre Esto Quiero que me lo muestre Invertido Y bueno Lo que voy a hacer acá Fíjense esto Es ponerlo acá abajo Y entonces acá Si yo lo ejecuto El punteo de inicio De la lista Va a ser Va a ser siempre El que El que Nosotros agregamos Como primer nodo Porque estamos agregando Al final La lista en ese sentido No cambia Cambia como yo quiero Mostrar la información Entonces yo agarro Y pongo a mostrar Mi lista La muestra invertida ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar Esto Después lo vamos a ejecutar Paso a paso Viene acá Viene acá Viene acá Viene acá Viene acá Viene acá Cuando llega al final Empieza a mostrar ¿Y qué va a mostrar? El último A donde llegó al final Va a mostrar primero el 12 Y después va a ir Etapa recursiva para atrás Va a ir generando La recursividad para atrás Entonces va a mostrar 12, 10, 6 y 5 Retornando el puntero Al inicio de la lista Que es 5 Entonces Lo que yo quiero que entiendan Con todas estas sillas y vueltas Es que Cuando yo trabajo De forma recursiva No tengo asignación Por lo tanto No pierdo el puntero Al inicio de la lista ¿Lo tengo que retornar? Sí, lo tengo que retornar Porque eso es otra historia Podría trabajar de esta forma Con punteros dobles No vamos a ver recursividad Con punteros dobles Porque es bastante complejo Pero bueno Este es un pequeño Ejemplo Que yo les estoy mostrando Nada más ¿Sí? Ya en el Para no darles exactamente Lo mismo que tienen acá ¿No? Esto ya lo tienen Ahora yo les tengo que dar un plus ¿Cuál es ese plus? Este Pero ¿Lo hago o no? No para complejizarlo Sino para que ustedes entiendan Que cuando yo ejecuto De manera recursiva No pierdo Independientemente De que esté ejecutando Lo con puntero No pierdo la referencia ¿Por qué? Porque finalmente Lo que va a terminar retornando Es el puntero de inicio De la lista ¿Qué quiere decir eso? Que Primero se ejecuta la lista Después una sublista De esa lista Después una sublista De esa lista Después una sublista De esa lista Y ahí volvemos Y ahí volvemos A lo que mi amigo personal Gustavo Zumbico Decía En su Su frase célebre Esto ¿Sí? En realidad En esta Que tenemos acá Vamos Esto es lo ¿Por qué dimos Todas estas vueltas? Para entender justamente esto ¿No? Consideremos que Cuando llamamos A una punción recursiva Vamos a trabajar Con una lista Y en los siguientes espacios Lo que hicimos recién Que genera Esa llamada recursiva También vamos a trabajar Con una lista Que es una sublista De la lista Podríamos decir Principal Y así sucesivamente ¿Sí? Hasta llegar obviamente a nulo Eso es lo que dice acá Parece algo Que no es importante Pero cuando uno lo comprende Compienza a entender Esta cuestión De acercamiento Y de asignación ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno La gran diferencia En este ejemplo No se ve Pero en este sí En este sí se ve Porque acá Debería haber perdido La referencia Y eso no pasó Bueno Digo Conceptualmente Me podría haber confundido Con respecto Digamos a Esto que hicimos acá Que tiene que ver con Esperen que le voy a poner Read Acá Con respecto a esto Lo que yo les estoy pasando acá Es De la Acá me llega Al ampersand Esto es un ampersand Aunque no parezca Acá me llega Al pensar lista Digamos Cuando yo llamo Esta función Entonces yo Lo que le estoy diciendo Es Que donde está En cada llamada recursiva Hago exactamente lo mismo Le paso el ampersand Pero el ampersand La donde apunta Esa lista ¿Sí? En realidad Es lo mismo Que estoy haciendo Pero como lo estoy haciendo Dentro del contexto De un puntero doble Tengo que decirle A qué me refiero Digamos ¿Dónde está la lista? Está en ese primer asterisco ¿Pero qué necesito de ahí? Y necesito la dirección de memoria ¿Sí? Porque en definitiva Es como que Es lo mismo que estamos haciendo En el mail Pero en un entorno distinto Eso es lo que sucede ¿Sí? Después Ya saben Esta configuración Después es probar Y darse cuenta No es tan complejo En realidad Bueno Vamos a seguir avanzando Sobre esto Bueno Una cosa que Por eso yo me dejé esto acá Una pregunta Que puede ser una pregunta Media tramposa Es esta Les voy a hacer una pregunta Tramposa Vieron que nosotros Siempre agarrábamos Y ejecutábamos Bueno Empezábamos explicando Todas estas funciones Que tenemos acá Que son funciones de lista Que ustedes ya conocen Ahora les pregunto una cosa Para que lo razonen Nada más ¿Podemos hacer un agregar Al principio Recursivo? Y justifíquenmelo No me digan Sí, no Y me dice ¿Por qué? ¿Se puede o no? Con listas dobles Sí No, no, no Estamos hablando Lista con recursividad Creo que no ¿Por qué? Porque O sea Tenés la lista ¿No? Lo único que podés hacer En el ciclo Es Enlazarlo Con siguiente Me gusta O sea No hay ciclo Lo único que hace Es redirigir los punteros ¿No? Bueno Exacto Entonces Está muy bien Lo que están diciendo Los dos Sí Bueno Eso puede ser Una pregunta tramposa ¿Sí? O sea ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué utilizo recursividad? Para reemplazar La iteración Y en ningún momento Yo necesito Iterar Acá Como dijo A los chicos Enlazo todo el tiempo ¿Sí? Es if o el Digamos No hay una estructura repetitiva Ahora En cambio Cuando yo trabajo acá Agregando al final ¿Sí? Tengo que Utilizo Estas No Esta no Agregada al final Cuando yo utilizo Agregada al final Tengo que recorrer la lista ¿Por qué? Porque yo tengo el puntero Al inicio de la lista Y tengo que ir hasta Recorrer toda la lista O sea que tengo que hacerlo Más allá de que esto Pareciera exactamente Lo mismo Que Que lo anterior Porque es un if y en el Acá hay un bucle Que yo lo transforme En una función ¿Sí? Que es esta Pero el bucle está acá Bueno Ese es un poco la Ese tipo de preguntas No importa si aparece en el examen Porque por ahí no aparece en el examen Pero sí puede aparecer en el final Digamos ¿Por qué? Y es una pregunta Que 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 es Para razonarla nada más O sea si yo no tengo Y es básico esto ¿No? Si yo no tengo Que recorrer nada ¿Para qué necesito Una recursividad? Para nada ¿Sí? Ahora donde yo tengo que recorrer En una de esas La recursividad puede aparecer Por eso Lo que vamos a hacer es Ahora Es entender esto ¿No? Función de Inglista Voy a cerrar esto ¿No? Acá estoy trabajando Bueno Acá Acabamos de crear Nuestra primera función recursiva ¿Sí? Que si quieren La vamos a descomplejizar La vamos a descomplejizar un poco La vamos a transformar Vamos a dejar esto Con puntero simple ¿Sí? Para que no aparezca Lo podemos dejar así igual Porque Ustedes saben perfectamente Que no necesito La variable seguidora Porque estoy trabajando Con una copia Vamos a dejarla así Simple ¿Ven que la voy a dejar? En un minuto ¿Te puede preguntar algo Antes de que continúes Con el siguiente? Sí, claro, claro Por supuesto que sí En esa función Que cuando Bueno Cuando pusiste Es el mostrar Abajo de De llamar de vuelta De la función Que se te dio Como que te lo mostré Invertido Y bueno No entendí Porque si Supuestamente Si va recorriendo así Y no entra el if En la última La última pasada Porque sería Sería la lista nul Es buenísima la pregunta Es buenísima la pregunta Bueno Lo que vamos a hacer ahí Me da espacio también Como para Vamos Esperen que voy a probar Que esto me esté funcionando Primero A ver Porque hice ahí un par de cambios Y Cada más que me Sí, está funcionando Ahí lo estoy mostrando Invertido ¿Sí? Si yo lo pongo acá arriba Esto Vamos a A mostrar el ejemplo Es muy buena tu pregunta Y lo vamos a ejecutar Para que quede claro Y ahí me lo va a mostrar Desde el inicio ¿Sí? Bueno Esto está funcionando bien Vamos Pero vamos a dejarlo Como estaba anteriormente ¿Sí? Para Para Sí, yo la acabo de modificar Esta se la dejo acá Para que ustedes la tengan Nada más Pero Pero vamos a trabajar Sin punteros dobles Vamos a poner control S Bien Quiero contestar esas preguntas Mostrándole la ejecución De la función No hay nada mejor Que ver cómo se ejecuta esto Si yo acuérdense Si pongo ese puntito ahí ¿Sí? Bueno Si yo puedo poner un puntito acá Acá A donde quiera ¿Sí? Vamos a sacarlo Porque si no se puede Bueno Acá Lo que voy a hacer Es ver cómo se ejecuta La función En cada paso Vamos a hacer eso Debug F8 Podemos apretar también Es lo mismo Bueno Y acá Se para ahí Fíjense que Se paró ahí la función Sigamos la ejecución De la niñita amarilla Esa que es la que Se va a ejecutar Si yo aprieto F7 Acá estoy viendo Cosas que ya vimos En el primer cuatimestre Fíjense Que Se mueve Hacia la línea 118 Van a ver que Ahora va a volver Si yo llamo Una función Acá Si yo llamo A la función Acá ¿Dónde va a ir? Va a ir otra vez Para arriba Perdón Vamos a ponerlo al revés Así Si yo llamo a la función Lo que le estoy pasando Es la lista siguiente Voy a ir otra vez Para arriba Y acá Acá voy a pasarle La sublista En esta llamada Por lo tanto Voy a volver a evaluar La condición acá Y cuando evalúe Me fijo Si es distinto De nulo Y vuelvo acá Perdón Y vuelvo acá A la llamada recursiva Le voy a pasar La siguiente sublista Y vuelvo acá Perdón Estoy pifriando Y vuelvo acá Y después Cuando yo llamo No paso nunca A la 119 Ahora van a ver No paso nunca Hasta que ¿Por qué? Porque queda un proceso Digamos Acá Se va a ejecutar Todo Lo que esté acá adentro Todo Pero Si está la llamada recursiva Antes Primero Va a terminar De ejecutar La lista Hasta que esta condición Se deje de cumplir Y cuando esta condición Se deje de cumplir Entonces va a mostrar Dónde quedó parado Que es en el último nodo Y después Va a ir A la etapa anterior A la sublista anterior Que sería El anteúltimo Y así sucesivamente Hasta llegar al principio Ahora Si yo esto Lo cambio Y lo pongo acá arriba Va a mostrar Y después Entra en recursividad Va a mostrar Y después Entra en recursividad Entonces Eso es lo que sucede El efecto Es diferente Después No hace falta Ejecutar más nada Pero ahora vamos a ver Que es así Miren Voy a apretar F7 Y van a ver Que no va a pasar A la línea a mostrar Voy a apretar F7 Y vuelve arriba Y acá Vuelve otra vez a llamar Y vuelve arriba Vuelve otra vez a llamar Y vuelve arriba Y acá Seguramente Llegó al final Acá ya es nul Y fíjense Vamos a ver acá Y acá Todavía no me mostró nada ¿Por qué? Porque el mostrar Todavía no se ejecutó Vamos abajo de vuelta Ahora Cuando aprieto otra vez F7 Ahí sí Va a ir hasta el final Va a terminar De ejecutarse la función Y fíjense Lo que pasa ahora Ahora sí empieza a mostrar Ahora vuelve a la 119 Porque es la etapa Es la sublista anterior Ahora esperen Que voy a ejecutar Otra vez F7 Y vuelve otra vez al final Fíjense Se están terminando De ejecutar Las etapas anteriores Por eso vuelve al final Fíjense que acá Ya me mostró el 12 Y ahora vamos a ir de vuelta Con F7 Y acá me va a mostrar El anterior Y termina de Resuelve la etapa anterior Me va a mostrar el 10 Resuelve la etapa anterior Esperen que Ahí está Y se va al final Resolvió la etapa anterior Y ahora Falta la última etapa Que es el punto de la inicial Vamos acá F7 Resuelve esa etapa anterior Y se termina la ejecución ¿Sí? Eso es lo que sucede Ahora Ahora vamos a probarlo Al revés ¿No? F7 Se termina de ejecutar Bueno, ya está Tuck ¿Sí? Ahí lo estaba ejecutando En esa prueba Para que lo vea Eso es lo que sucede La ejecución Repito esto Pero no me acuerdo Si lo ejecutamos Cuando vimos arreglos Con recursividad No, no me acuerdo Si lo ejecutamos así Me parece que sí Pero lo que sucede Es eso Cuando hay una llamada Llamo Y me voy arriba Y le paso la sublista Y le paso la sublista Y le paso la sublista Y una vez que Acuérdense que la recursividad Uno de los Si se podría decir De los Peligros De las desventajas De la recursividad Es que todos esos procesos Que nosotros fuimos ejecutando Al final Y no mostrar Quedaron sin resolver En la memoria Es como que se ejecuta Hasta la 118 Hasta que se provoca La conducción de corte Cuando se corta Entonces empieza a resolver Lo que está debajo Ahora distinto es Si yo agarro Y paso esto acá arriba ¿Por qué? Porque Evalúa Muestra Y entra en recursividad Llama de vuelta Le paso la sublista Muestra Vuelve a Ya resuelve antes Este problema Vamos a Ejecutar el paso a paso De esto Primero Vamos a compilarlo Y ahora si Vamos al Bueno Ahí entramos en recursividad Fíjense No hay nada todavía Para mostrar Vamos con F7 Y ahí que hago Cuando entro acá Yo ya ahí mostré Ya mostré Lo hice antes De entrar en recursividad Entonces Vamos con F7 Acá voy a entrar en recursividad Voy arriba Muestro El segundo Ahí estoy mostrando Muestro 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 Y fíjense ahora Tac Ahora Ahora que ustedes me dicen Bueno entonces Ahí quedaron etapas recursivas Sin resolver Y se Falta ejecutar Alguna línea de código Y ya está No hay nada que resolver Ya se terminó de ejecutar Bueno Obviamente vuelvo a retorno cero Y se terminó El asunto ¿No? Esperen que ahora Tengo que cortar esto Y me terminó de mostrar Toda la lista ¿Sí? Ahora lo voy a ejecutar De una Como para que lo vean Pero bueno Ya lo vimos Un montón de veces Lo que sucede Es exactamente eso Por eso quería que lo vieran Paso a paso Esa No sé si responde tu pregunta Yo creo que sí Pero Lo que yo quiero que entiendan Es que El razonamiento No es que es una característica De la recursividad Cuando esto está acá abajo Primero podríamos decir Se choca con la recursividad Y la recursividad Le pasa a la sublista Entonces acá no No lo piensen Como algo secuencial Porque el error En eso Es pensar que esto es secuencial Entonces cuando viene acá Se ejecuta esto Y después se ejecuta No es secuencial esto Esto es una Está Si se quiere Voy a utilizar un término Que no es correcto Está iterando Esta llamada Se vuelve a llamar Entonces ¿Qué hace cuando yo vuelvo a llamar? Vuelvo arriba Eso es lo que sucede ¿Se entendió chicos? Sí, sí Igual esto solo sucede Porque es recursividad Nada más No sé si hay alguna otra Forma Tipo de Producir eso Que se guarde en la memoria Y después se Reproduzca No sé La recursividad es eso Es una función Que internamente Se llama a sí misma Que genera Diferentes procesos Que tienen que ser resueltos ¿Sí? En este caso Es simple Porque ese proceso resuelto Es un Es mostrar ¿Sí? Después Vamos a ver Hoy vamos a ver Funciones En la cual Incluso No sé Podemos filtrar un dato Nosotros cuando queremos mostrar A ver Bueno Acá tenemos una función simple Que muestra Pero A ver ¿Qué podríamos hacer? Vamos a suponer Que a mí me interese Sumar Ese dato Y si yo tengo que sumar Tengo que recorrer Y en todo caso Bueno Podemos poner Vamos a suponer acá Para dejar esta función También Lo que vamos a hacer Es un control C Y le vamos a cambiar El nombre Nada más ¿Por qué? Con el control V acá Le vamos a poner Y le vamos a poner acá Sumar ¿Sí? Sumar también va a recibir Una Una función Vamos a suponer Que me interese Sumar los nodos De la lista Y me interese Mostrar ese resultado ¿Sí? Con lo cual Obviamente Esta función Va a ser de tipo Int Porque me va a retornar Un int ¿Sí? Me va a retornar El valor de una suma Recorrer Voy a tener que recorrerla Igual El acercamiento A la condición De corte Es igual Voy a tener Que tener Acá ¿Sí? Una variable De tipo int Que vamos a suponerle Respuestas Vamos a ponerle Como le solíamos poner Que la vamos a iniciar En cero ¿Sí? Porque si no Obviamente va a tener basura Y acá Si podemos tener problema Porque esto No se puede iniciar Con basura Ahora Yo lo que tengo que hacer Acá Es que RTA En este caso Perdón RTA ¿Se igual a qué? Ahí les estoy Haciendo una pregunta Esto lo voy a borrar Porque no quiero mostrar Nada acá Sería listas datos Más lo que retorna Suma Bien Perfecto Exacto Esto es muy parecido A A lo que veníamos haciendo Más la suma Y obviamente Como es una función Que retorna Tengo que Retornar Tengo que cambiar Ahí a Recorrer y mostrar Por sumar A ver Sí Tenés A ver A ver Me decías Recorrer y mostrar Que Ah sí Sí Tenés razón Tengo que cambiar Por sumar Yes Ahí está Esperá que ahora Sí Si no voy a llamar Cualquier cosa Bien acá Vamos a poner Sumar Sí Bien para que Esto sea Una llamada recursiva Como Se imaginaba Es No es más complejo Que esto Se puede hacer De otra forma Que de hecho No sé si Creo que En el Digamos acá Vamos a ir avanzando La vamos a ejecutar Eso Creo que bueno Acá Esto está bueno No esto de la variabilidad Pero está bueno El ejemplo que vimos recién Bueno Lo de suma Está acá Bueno Es parecido Digamos Fíjense que acá Cuando llego a nul Cuando llego al final De la lista Reseteo a cero De esta manera Es un poquito más simple Pero es lo mismo Acá estoy evaluando Si es distinto de nul Y acá estoy evaluando Si es igual a nul Acá lo único Que queda más claro En todo caso Es La Digamos La solución Trivial Si En este caso Queda parecido Digamos A lo que hicimos En recorrer y mostrar Si Yo creo que ahí está bien Si Porque es la lista sola Si Bien Bueno Vamos a A ejecutar esto Y vamos a mostrar Agregada Estamos agregando Todo esto No voy a mostrar nada Sino lo que voy a hacer Acá es Int Sumatoria Vamos a ponerle Es igual A Sumar Y le voy a pasar Variable contra variable Variable Y obviamente acá Le vamos a poner Un print Un printf Donde vamos a mostrar La suma es Ahí miro la pregunta Chicos Ah Bueno Carolina está contestando Perdón Bueno Si Carolina está contestando Ahí ya tienen ahí La respuesta Inicia Lo que puse Era una aclaración Lo que pregunta Mateo Es si en la línea 127 No le tenés que sacar El igual a cero Que me parece que no Pero necesitaría Ver la 127 Creo que es cuando Declarabas No porque No porque Justamente No Porque ¿Sabés por qué no Mateo? Porque cuando esto Sea igual a nul Va a retornar cero ¿Sí? O sea Eso se ve mejor Si se quiere Acá Cuando sea Igual a igual Igual a igual Igual a nul Va a retornar cero Y yo necesito Que retorne cero Porque como hacíamos En el caso De los arreglos También Que la solución Trivial ¿Por qué? Porque el cero No altera la suma Eso es lo que sucede No hace falta ¿Se entendió ahí Mateo? ¿Sí? Bueno Están ahí a pleno Con el chat Bien Vamos a ejecutar la función Y bueno Debería sumar Debería retornarme La sumatoria Que en este caso La suma es 33 La verdad que No sumé Pero bueno Si tenés 22 Está bien Y 11 33 ¿Sí? O sea Que son estos numeritos Que tenemos acá ¿Cómo verán? Disculpa Tengo una duda Sobre el parcial ¿Cuántos ejercicios De resolución Van a hacer Más o menos? O sea De corregir Podio O demás ¿Vos decís En programación? ¿O en laboratorio? No, no En programación Mirá Serán 4 o 5 Sí Mi idea es 5 Calculo ¿Y el resto Multipechois Y tal cual Lo que venimos haciendo ¿Sí? O sea No No va a haber Dependiendo un poco De 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 la dificultad Si se quiere De esos ejercicios Es que A veces es mejor Elegir 3 Que sean más globales Y que evalúen Un poco mejor Las ideas Y no elegir 7 Que no sirvan para nada Entonces yo prefiero A veces eso Pero bueno A veces la idea Es una complejidad media Porque no La idea no es matar a nadie Sino que ustedes Se lleven las ideas Los conceptos Y no No más que eso Pero Bueno Lo que hay que entender acá Igual que lo Lo que pasó En la En la situación anterior A veces A veces Ustedes hacen cosas acá Como esta ¿No? Empiezan a agregar acá Que No sé Respuesta Perdón Siempre Es igual a Que esto es lo que hacen Es igual a Lista Este tipo de cosas A veces lo veo Y hacen una cosa así Y esto es cualquier cosa ¿Sí? Acuérdense que esto es una etapa recursiva No 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 hay asignación acá Digamos O sea No No es válido Trabajar con asignación En estos entornos ¿Sí? Ojo con esto ¿Sí? No Piensen que Como vimos anteriormente Una cosa es el acercamiento ¿Sí? La asignación Y otra cosa es el acercamiento Entonces acá es más o menos lo mismo Una cosa es enviarle Como estábamos acá Enviarle el listadato Que está esperando en cada etapa recursiva Vamos a hacerlo así ¿No? Listadato En cada etapa recursiva Es igual a Más Algo que me va a retornar Entonces Lo que sucede acá No importa Vamos a inventar números ¿No? Lo que va a suceder acá Es que va a llegar al final de la lista Y va a haber Si hay cuatro nodos Va a haber Listadato más Lo que sea ¿Sí? Más algo que me va a retornar La función suma Este Signo de pregunta Es en referencia A suma Yo no sé que me va a retornar suma Hasta que llega al final de la lista Y me retorna cero Entonces Cuando llega al final de la lista Lo que sucede es que Listadato Vamos a suponer que Listadato es cinco Es más Cero Entonces después va Hacia la próxima dirección de memoria Y ya que va a retornar Porque Una vez que Realiza la suma Se termina de ejecutar la función Acá esperen que voy a ver Acá Cero a la etapa anterior Lo suma A la incógnita que teníamos En la etapa anterior Que son todas estas incógnitas Que si tengo cuatro nodos Tengo cuatro incógnitas Entonces Retorna En la etapa anterior Resuelve que Listadato Más cero En este caso Cinco Más cero Es igual a cinco Entonces ¿Qué va a retornar? Va a terminar de ejecutar El retón de esa etapa anterior Y va a retornar cinco Ya no es cero Es cinco Lo que retorna Lo retorna que A la etapa anterior Que quedó sin resolver Donde el listadato Todavía no se resolvió Entonces en la etapa anterior Vamos a hacerlo Para hacerlo lo más breve posible Se va a encontrar Con que Era diez Más cinco Y entonces Resuelve esto Y a la etapa anterior Va a retornar Quince ¿Sí? Y acá Acá era Vámosle diez más Vamos a ponerle Sí, ya está diez Ya lo puse Entonces Y acá Llegó quince Y entonces Supongamos que esos son los tres No, porque ya me quedo sin pantalla Va a retornar veinticinco Como sumatoria anterior Eso es lo que sucede Ni más ni menos Entonces Recuerden eso Que es Esta la forma de hacerlo ¿Sí? Que no La recursividad No maneja las mismas reglas Que la iteración Entonces no debo utilizar Un acumulador No maneja las mismas reglas Que la iteración Repito Entonces no debo manejar Acá Un Contador Sí, no No debo asignar No No va acá Que yo ponga Supongamos Vamos a hacer Lista Es igual a Lista Siguiente ¿Sí? Va lista Siguiente Entonces Esas reglas Es lo que tienen que tener que Ahí es donde Yo digo Bueno, pará ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Estoy metiendo una asignación? No, no va a asignación ¿Sí? No va a asignación Tienen que acá Ya me quedó Toda Bueno Bueno, yo supongo Que el chat Lo está contestando caro Y por eso No me meto ahí Cualquier cosa Después me toman el micrófono Y me dicen Bueno ¿Vamos bien hasta ahí chicos? No vamos a ver Todas las funciones Obviamente hoy Porque igual No nos queda tanto ¿Vamos hasta ahí? Sí, profesor Bueno A ver Lo mismo nos puede suceder A ver Es una cosa Que pedimos bastante Y que hacemos bastante Porque las problemáticas A veces Lo solicitan Es utilizar algún filtro En el medio Para mostrar información Vamos a suponer Una cosa parecida A esta Yo quiero mostrar Pero quiero mostrar Solo los pares ¿Qué debería hacer? ¿Sí? Obviamente lo que debería hacer Es restringir Este mostrar ¿Sí? La llamada recursiva Está ok No importa si lo pongo Arriba o abajo Esto es indistinto ¿No? Pero lo que debería acá Es restringir este mostrar Acá en este mostrar Si yo no lo restrinjo No lo filtro Voy a tener problemas Voy a mostrar siempre lo mismo Y yo no quiero mostrar Yo quiero mostrar los pares ¿Qué tengo que hacer? Poner un if Que sea listas Dato Módulo de 2 Igual a 0 Igual igual a 0 Bien A ver Entonces lo que debería hacer acá Es me decís vos Vamos a poner un if Y acá me decías ¿Qué utilizo? Como condición Puedes poner listas Dato El módulo de 2 Igual igual a 0 Lista Claro Me gusta eso que acabas de decir Lista dato Módulo de 2 Igual igual A 0 Ahí va Bueno Vamos a ver Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ah no está bien Le puse Le cambié el nombre Aspenen acá Aunque siempre me olvido Esto Hacer cualquier cosa Lo aclaro acá Que lo que yo estoy mostrando Son los datos pares Almacenados en el dato ¿Sí? Almacenados Como datos Estoy evaluando el dato ¿Sí? Vamos a Acá arriba estoy viendo Que tengo 6, 10, 12 Bueno Vamos a poner acá 11 Bueno la sumatoria Ya esto lo sacamos Y vamos a poner Recorrer Y mostrar pares Que recibe la lista Que nosotros ya cargamos Y vamos a ejecutar Y fíjense Que efectivamente Lo que me está mostrando acá Son los números pares ¿Sí? O sea en este caso El 6 y el 12 Sabemos que son pares Y los que está mostrando Ahora vamos A darle una vueltita más Yo quiero mostrar No los números pares Sino las posiciones pares ¿Qué sería esto? La posición Que le vamos acá Vamos a ver Las posiciones pares Vamos a ponerle acá Posiciones pares Y vamos a cambiar eso también Ahí que debería hacer Vayan pensando Sí, así vamos Tengo que Me alcanza con lo que tengo Ahí es obviamente La posición Por lo tanto ¿Qué debería aparecer ahí? No sé si sería Ya más Enrojarse más Pero tal vez De hacer un Declarar una variable Contador Que te acompañe Sí Lo ideal no es utilizar Un contador Y por eso Les estudié Sin contador Y traer el parámetro Se podría Perfecto Perfecto Me gustó eso Entonces acá Vamos a traer la posición Por lo tanto ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Y lo mismo que el dato Par Pero la posición Perfecto Entonces acá Lo que vamos a evaluar Es la posición Y en el parámetro Cuando llamás a la función Tenés que poner Coma Pos Más uno ¿No? Me gusta Vamos a hacerlo Pos Más uno Que es Fíjense que Lo que yo digo Justamente Lo que quiero Es que Fijar que ustedes Se den cuenta De las reglas ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer Es llamar a esta función Y como va a mostrar Después No importa Voy a recorrer Y mostrar la lista De los pares Y después De los Vamos acá Un print Con un Con un barra en Y así Nos queda Una vez que se Termina Pares Bien digo Y acá Esto lleva La lista Coma Y acá ¿Qué tengo que pasarle? Lo inicializamos En cero Vamos a suponer ¿Hacemos algo así? Sí Debería mostrar El 5 y el 11 Nada más Claro Debería mostrar El 5 y el 11 Vamos a A probar A ver qué pasa El 5 y el 11 Y obviamente El 6 y el 12 Me lo está mostrando Porque estoy ejecutando Ambas funciones Acá estoy mostrando Los números pares Y acá estoy mostrando Las posiciones pares Que no es lo mismo Ojo con esto Que a veces Lo pedimos De una forma De otra Y eso puede Ser un poco confuso Pero bueno Como verán Parece que Ya acá se complejiza Pero en realidad no Yo estoy eligiendo Mostrar algo Y ese algo Voy generando Un acercamiento Hacia ese algo Y ese acercamiento Fíjense que si bien Acá no hay una condición De corte La condición de corte Sigue siendo la misma Al llegar al final De la lista Lo que estoy haciendo Acá es Acercando esta información Para que me muestre Lo que me tiene que mostrar Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Lo último que vamos a hacer Y después En la clase que viene Vamos a seguir avanzando Es agregar al final Agregar al final De la lista Pero yo para eso Les preparé Una presentación Yo creo que acá La presentación en Prezi Ya no tiene más información Creo que es esto Lo último Les preparé una presentación Con este algoritmo Ahora vamos a verlo Traté de que sea Lo más interactiva posible Esperen que voy ahí Ahí está el chat Así que bueno Hice un par de modificaciones Así que voy a tener Que tenerle un poco De paciencia De última Después lo voy explicando Sobre la marcha Porque bueno Agregar al final De la lista Es una función Que obliga a recorrer La lista Por lo tanto Como obliga a recorrer La lista Es válido utilizar La recursividad O la iteración La iteración ya la usamos Ahora vamos a usar La recursividad Bueno es una presentación En Prezi Que sea lo más Ya hemos Les he hecho alguna vez Alguna presentación De este tipo F5 Bien Bueno Vamos a agregar nodos Al final de la lista Y nos vamos a guiar Un poco Por esto Del código Si es necesario Vamos a volver acá Pero más que nada Para que tengamos un main Vamos a agregar Dos nodos Nada más No demasiado Porque después La dinámica Es exactamente la misma No nos preocupemos ahora Por esto que tenemos acá Vamos a dejarlo ahí La idea es no mostrar nada Vamos a suponer Que tenemos un main Que inicialice una lista Y vamos a suponer Primero que se va a ejecutar Esto que tenemos acá La línea 16 Si Se va a ejecutar Esta línea 16 Con un nodo creado O sea con espacio De memoria reservado Y con una lista nula Si Pero vamos a ir paso a paso Muy despacito Perdón Ahí Muy despacio Lo primero que quiero Que entiendan Cuando vean esta función Que es la función De agregar Al final recursivo Es la siguiente Acá tenemos Agregar al final recursivo Fíjensela Lo simple Que es Digo Por ahí es difícil de entender Una cosa difícil Vamos a suponer La cantidad de pasos Probablemente Sean las mismas Pero A golpe de vista Si bien Hay un lista siguiente Ahí que no sé De qué se trata Y qué sé yo Algunas otras cosas Ya las entiendo Si Por ahí es el lista Siguiente Digo Donde nosotros Vamos a tener que poner El foco Es entender Por qué Siguiente Si Esta es la pregunta Que tenemos que Al final de la ejecución Responder Porque esto Porque esto es un común Denominador Si yo se los tuviese Que contestar Ahora Por qué Lista siguiente Se me ocurre Que una respuesta Que puede Entenderse o no Es que yo siempre Enlazo con el siguiente Entonces yo necesito Saber Qué me retorna Porque si yo Quiero agregar Un nodo De forma De forma Ordenada O al final O eliminar un nodo Va a haber Yo voy a tener que Agachar el siguiente Con lo que me retorne La función Cuando lo elimina Con el nodo Con el que yo quiero Enlazar O sea Tengo que meterme Dentro de la lista Y la lista es Puntero de inicio De la lista Lista siguiente Lista siguiente Lista siguiente Lista siguiente Lista apunta nueve Entonces La lista siguiente Es importante Pero bueno Si no se entendió Con esto que acabo de decir Supongo que se va a entender Después Bueno Vamos hasta acá Voy a ejecutar Esta primera línea De código Que es esta La 16 No nos preocupemos Por la 17 todavía Bueno Acá Nuevo nodo Es el que recibe Por parámetro El dato 5 Cuando ustedes Inicializan Con memoria reservada Yo se lo pongo En color negro Para diferenciar Cuál es el puntero Y cuál es el nodo Y ese nodo Como ustedes ya saben Como cualquier nodo Tiene su propia dirección De memoria Es un puntero Tiene una dirección De memoria En este caso 1, 2, 3, 4 Eso es importante Que sigamos eso Y después Tenemos una lista Inicializada en null Eso es lo que tenemos acá Una lista Inicializada en null Y un nodo Que tiene como dato El 5 El escenario Antes de la ejecución De esa función Es este Un nodo Nuevo Con información Con su dirección De memoria 1, 2, 3, 4 Y una lista Con su propia dirección De memoria En este caso 1002 Que apunta a null Lo que nosotros Tenemos que evaluar Ahora es Lo que sigue Acuérdense que El nodo null Yo siempre lo pongo esto Tiene su propia dirección De memoria Yo se lo pongo Igual ahí Como para tener Una referencia Pero siempre son Referencias Esto Por supuesto Que las direcciones De memoria Tienen otras estructuras Bien Tenemos este escenario ¿Qué va a hacer Cuando se ejecute Esta función? Va a evaluar Si la lista Que yo la estoy pasando Por parámetro Es igual o igual a null La pregunta Creo que es simple Y ustedes Me la van a contestar Rápido Si no perdemos tiempo O sea ¿La lista es igual a null? No me contesten Por el check Me vuelve loco Perfecto Sí La lista es igual a null Por lo tanto Digo porque esto Me vuelve loco Acá Ahí está Ah ahí está Este powerpoint Por lo tanto Esto es verdadero Por lo tanto La lista se vuelve Nuevo nodo ¿Entra en recursividad? No No entra en recursividad ¿Sí? La lista se vuelve Nodo Sería equivalente A esto Que la lista Se vuelve 1.234 Que es lo mismo Que decir Que lista Apunta 1.234 ¿Sí? Que es la dirección De memoria Del nodo nuevo Que obviamente Nodo nuevo Sabemos que Nuevo Apunta a null ¿Sí? Esa sería la primera ¿Entra en recursividad? No No hay recursividad Hasta acá No hubo recursividad ¿Recursividad qué significa? Y que yo haya hecho Una llamada recursiva Hasta ahora no hice ninguna Entonces No hice ninguna Por lo tanto Ahora sí Nos vamos a preocupar Por ejecutar esto La segunda vez O sea La segunda vez sería Esta línea Que tenemos acá Vamos a ejecutarlo Ahora sí Vamos a tener que llegar Al final de la lista Y acuérdense Que el puntero De inicio de la lista Apunta al primer nodo Ahora lo que va a pasar acá Es lo mismo Que tenemos anteriormente Acá tenemos el dato nuevo Que es el dato 6 El dato anterior Es una lista Apuntando a 1.234 Con el dato 5 Que apunta a null Y un dato 6 Que apunta a null Como todos los nodos nuevos Que nosotros creamos Bien Esa dirección de memoria Del nodo nuevo Es 1001 Antes era 1.234 Ahora es un nodo nuevo Es otro espacio De memoria nuevo Que reserve el kernel Y es otra cosa Ahora vuelvo a hacer La misma pregunta Porque cuando se ejecuta Esta función Porque la volví a llamar Del main Pregunto otra vez Si la lista es igual a null ¿La lista es igual a null Acá chicos? No Perfecto No es igual a null Porque la lista Está apuntando Digamos a 1.234 Que es un nodo válido No es un nodo null Entonces Esto es falso Por lo tanto Ahora sí vamos a entrar En recursividad ¿Sí? Y acá Una vez que entremos En recursividad Como ustedes ya saben Yo voy a tener Un lista siguiente Esta es la parte Que tenemos que empezar A tener Acuérdense que Ahora le voy a pasar Cuando Ahora Entré en recursividad Quiere decir Que voy a llamar Esta función nuevamente Pero ya no desde el main Sino desde dentro De la función Y entonces Se va a mover Al siguiente elemento El escenario Hasta acá Es que mi lista En esta etapa recursiva Es 1.234 Y que lista siguiente Es 1000 ¿Qué quiere decir esto? Mi lista Está parada acá Y si yo Le paso Lista siguiente Sabemos que Lista siguiente Es null Por lo tanto Mi lista Se va a parar acá Ahora vamos a ver eso ¿Sí? Mi lista Va a apuntar acá Y voy a entrar En recursividad ¿Qué quiere decir? Que la sublista Que le voy a pasar A la ejecución Nuevamente de la función Va a ser ese nodo Que es un nodo nulo ¿Sí? Primera incógnita No sabemos Lista siguiente Que me va a retornar ¿Sí? Tenemos una incógnita Porque acá 1.234 Es cierto 1.234 Apunta Digamos 1.234 Es la lista siguiente Es lo que me va a retornar Una vez Que Digamos Que se ejecuta El retorno de la función Todavía no hubo retorno No hay un retorno Lista Cuando se ejecuta El retorno Entonces se va a completar Este incógnito Que tenemos acá Porque nosotros Entendemos que Digamos Que la lista Se va a llegar al final Por lo tanto Ya sabemos Cuál va a ser el resultado Pero bueno Vamos a verlo Despacito Bueno Volvemos otra vez A llamar a la función Pero ya Mi lista Por eso de acá Empezamos a entender El concepto de sublista Es ese nodo nulo Que teníamos acá Mi lista es mil ¿Sí? Por lo tanto Acá voy a recibir Sigo recibiendo El dato nuevo Que es el único dato Que pasamos Porque eso no cambia Pero lo estoy pasando A la sublista Que en este caso Como yo estaba En 1, 2, 3, 4 Me moví al siguiente La lista siguiente Apuntan ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá chicos? No hicimos nada raro todavía Bueno Ejecutamos un poco De recursividad Bien Entonces mi escenario Sería este Este es mi escenario Esta es mi lista Y ese es el dato nuevo ¿Se acuerdan del escenario Al principio? Teníamos una lista Que apuntaba a nul ¿Sí? Yo le pongo mil acá Pero mil es un nodo nulo Entonces lo que va a evaluar Es eso En realidad acá Apunta a nul Y esto sería nul Yo le puse mil Para que ustedes lo entiendan ¿Sí? Pero en realidad es nul Lista es nul Entonces acá Cuando yo ejecute ¿Sí? Cuando yo ejecute acá Si lista es igual a nul Lista es igual a nul Porque ese mil Que yo le pongo ahí Simplemente para hacerle referencia Que es un nodo Pero es nul Esto que está acá Repito acá Lo voy a hacer directamente Como para que no quede duda Es nul Sí, bueno Nul con mayúscula ¿Sí? Esta es nul Apunta a nul Bien En el otro También pasaba lo mismo ¿Sí? Pero bueno Acá se lo estoy aclarando Por si se genera algún tipo De confusión Acerca de eso Entonces Lo que estoy preguntando acá Mil Que es mi lista ¿Es igual o igual a nul? Sí Mil es igual a nul Entonces como mil es igual a nul Lista Cada vez que eso sucede Se vuelve un nuevo nodo Y acá Me surge la primera reflexión Que nosotros Estábamos acostumbrados A que lista igual a nul Era solamente La primera vez Cuando nuestra lista estaba vacía Con lo cual refuerza mucho más El concepto de sublista Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Yo lo que voy a provocar Es un enganche De la lista En esta etapa recursiva Y acá se va a producir El primer retón ¿Por qué? Porque Acuérdense ustedes Que Una vez Esperen Que Lista Se vuelve nuevo nodo Esperen que voy a hacer Todo bien así Con las flechitas Todo pipicucu Una vez que lista Se vuelve nuevo nodo El ERS No se va a ejecutar Esto lo sabemos Formación 1 Entonces Lo que se va a provocar acá Es Un retorno de la lista Que la lista Se va a volver algo ¿Se volvió qué? Se volvió el nuevo nodo Bueno Vamos a hacer que pase eso ¿Sí? Fíjense Le pinté en amarillo y negro Ahí para que vean que Lista ahora Ya no apunta más ¿Sí? No apunta más a 1000 Llega a 1000 Se transforma en 1001 1001 Es a donde va a apuntar Y lo que va a suceder acá Es que Nos vamos a quedar con esto Con que El escenario Es este Cuando se ejecuta La línea Que tenemos acá ¿No? La lista Lista igual a nodo ¿Sí? Igual a nodo nuevo ¿No? Entonces Cuando se ejecuta eso El dibujo que nos queda Es esto Una lista Apuntando A 1001 Que es un dato válido Que dato válido Apuntando No entré en recursividad ¿Y ahora dónde vuelvo? Si yo no entré en recursividad Y retorno Tengo que solucionar La única incógnita Que tenía Tengo una incógnita Porque solamente Tengo un nodo Si tuviese 5 nodos Tendría 5 incógnitas ¿Qué quiere decir esto? Diría lista siguiente Signo de pregunta Entonces Lo que va a hacer acá Es retorno a lista ¿Y qué voy a retornar? Voy a retornar a 1001 Claramente ¿No? Creo que eso Es más que claro Voy a retornar Mi lista nueva Que yo La se transforma en 1 Lo voy a retornar A la etapa anterior ¿Sí? Pero voy a retornar 1001 No 1000 Lo que ingresó Se modificó dentro de la función Y lo estoy retornando Por lo tanto Si lo retorno Lo recibo del otro lado También El otro lado Se va a sobrescribir Entonces Yo voy a recibir Voy a la etapa anterior Pero acuérdense Que la etapa anterior Es una sublista Y en la etapa anterior Mi lista No es 1001 Mi lista es 1, 2, 3, 4 Que apunta al nodo 5 El nodo 6 no existe ¿Pero qué hace? A mí me Yo lo que tengo que resolver Es esta problemática ¿No? Vuelvo a la etapa recursiva anterior ¿Cuál es la problemática? Y 1001 En lista siguiente Se va a responder con eso En lista siguiente Es igual a lo que retornó La última La etapa anterior ¿Sí? La etapa posterior Mejor dicho Entonces En lista siguiente Se vuelve 1001 ¿Qué significa esto? Fíjense que acá Apuntaba a null ¿Sí? Acá apunta a null Y después por ahí Me olvidé de editarlo En otro Pero bueno Acá A ver Y le voy a apuntar a null Porque todavía no Pero cuando hace Lista siguiente Va a apuntar al nodo 1001 Lista siguiente Es igual a 1001 Y como en esta etapa Mi lista es 1, 2, 3, 4 Que apunta a 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Que apuntaba a null Ahora Con el retorno De lista siguiente Respondo eso Y se engancha el 5 con el 6 Finalmente lo que va a quedar Es exactamente esto Bueno Es así como funciona La recursividad ¿Sí? Entonces La única encomunidad Que teníamos Era una Repito Una sola Porque solamente Teníamos un nodo Si ahora Hiciéramos este mismo ejercicio Ya tendríamos Dos nodos Por lo tanto Tendríamos dos listas Siguientes Signo de pregunta Hasta llegar al final De la lista ¿Sí? Y todo esto Acuérdense La recursividad Se rompe con un retorno Y finalmente Lo que queda Obviamente es esto ¿Por qué? Porque una vez Que se ejecute esta La única encomunidad Que quedaba El único proceso En memoria Que había que responder Una vez que se responde Se vuelve a retornar Lista Lista Es 1, 2, 3, 4 Que es el puntero De inicio De la lista Y finalmente queda así ¿No? En la posición original Lo que veíamos viendo Cuando recorríamos la lista Que siempre finalmente Retornábamos el último nodo Pero bueno Habiendo visto Todo lo que vimos Al principio Es mucho más fácil Comprender esto ¿Sí? ¿Alguna pregunta En referencia a eso chicos? Fíjense que Si nosotros analizamos Esta función Que tenemos acá Tenemos Un if, un else Una llamada recursiva Bueno vamos a verlo Acá donde se vea toda Y es Digamos Se resuelve Digamos En dos líneas ¿No? En una llamada Con el acercamiento A la condición de corte Etcétera Pero se resuelve Digamos En poco Y fíjense que Si yo tengo que hacer Lo mismo De forma iterativa Tengo que escribir Un poco más Podría trasladar Este acá adentro También Pero bueno Me quedaría complejo Por ahí Complejo Más o menos Pero bueno Me quedaría distinto ¿Sí? Claramente Tengo que escribir Mucho más Si yo lo tengo Que gestionar De forma Como acabamos de ver De forma recursiva Se resuelven Dos pasos De forma Iterativa Se resuelven Muchos más Pasos Es cierto que Hablando un poco También De lo que tiene que ver Con la recursividad Que la recursividad Implica Procesos Si yo tengo 5.000 nodos Va a haber 5.000 sublistas Que van a esperar Que le llegue Ese nodo Que no se sabe Con cuál Se va a enlazar De acuerdo a la acción Que yo tenga que realizar Ese es un poco El escenario Es un escenario Distinto Pero bueno Chicos Yo creo que Igual ya estamos En horario Porque no tiene sentido Pornos a practicar 10 minutos Antes de finalizar Así que para mí El tema Hasta acá Está Ahora lo que yo Les voy a pedir Es que ustedes Se metan en la guía Y resuelvan El resto de los ejercicios Igualmente No es que no vamos a ver El resto de los ejercicios Vamos a ver algunos más Y vamos a ver También El agregar en orden Y el agregar Y el eliminar nodo Como para que ustedes vean Que vamos a entrar En la misma dinámica De simplicidad Simplicidad En las líneas de código En lo escrito En abreviado Más que simple Abreviado Es la palabra Va a quedar abreviado El código Pero Es un poquito Más complejo De comprender Eso lo sé Más que simple 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 Más que simple